Lo que siento no es amor, pero te lo juro que esto es romántico Y si el mundo fuera sexo, esta noche haríamos algo histórico No creemos en el amor, pues situaciones de la vida Como ángeles caídos, la muerte fue la salida Fumando OG, tú estás moja como la costa de los emojis Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Moja en el aire, está en su zona de confort Proba corazones, ese es su deporte Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Ella fuma, creepy, mucha marihuana, oh, oh, oh Proba corazones, ese es su deporte Ella no cree en el amor, nunca se enamora, oh, 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 oh Estamos felices gozando la vida Enrolando siempre en buena vibra Te busco en el AMBA y prendemos una libra En el banco estoy en ocho cifras Me ama por quien soy y no por el dinero Su ex es tremendo culero Pero es mi marcha y yo soy tomero Un polvo en la noche y otro mañanero Los besos que me dan saben amarla con felicidad Yeah Tan buena que era en la universidad Y ahora está dañada Se la pasaba estudiando, ahora vive Siempre peleando, bebiendo en la calle En la vida gozando Date otro show Y delfín y date otro show Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Humo en el aire, está en su zona de confort No va corazón, ese es su deporte Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Ella fuma creepy, mucha marihuana, oh, 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 oh No va corazón, ese es su deporte Ella no cree en el amor, nunca se enamora, oh, 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 oh No creemos en el amor, pero hay situaciones de la vida Como ángeles caídos, la maldad fue la salida Fumando OG Tú estás moja como la costa de los emojis Uh, ah Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Humo en el aire, está en su zona de confort No va corazón, ese es su deporte Si la ve y no la conoce, dudo que la soporte Su cara está en el sur, pero su jura es en el norte Ella fuma creepy, mucha marihuana, oh, 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 oh Como el corazón ese es su deporte Ella no cree en el amor, nunca se enamora, oh, 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 oh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real G for life, baby Real hasta la muerte, mami Lo intocable hoy tenés Braime Spiff Braime Sosa It's like a breath of fresh air